304 kilos filoteado, muy bueno, toda la hacienda encerrada ayer, bien devastada, buen rendimiento. Los cerneros vendo, 304 kilos filoteado, plata y andando, 32, un y medio, 30 pesos nomás, 30 tengo y vas, 30, 1, 32, 30 pesos y los vendí, nomás, 30 y fue. Corral 123, 11 de corral, 350 kilos, ahí tienen, y al lado también filoteado, 370 kilos, muy bueno, ahí tienen, pueden llevar uno o dos corrales especial, vamos arriba, 31 para quién, 31 para quién, muy bueno, 30 y medio, 30, 20, no hay 30 pesos, allá Sergio, se les ponga 30 de corral, 350, 360 kilos, 30 pesos, los dos corrales. No, 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 te agradezco, pero esto es bueno, esto es bueno y en 30 lo vendo, esto es bueno y en 30 lo vendo, son de 31, 31 y medio en el mercado, 350 y 370, no hay 30, no, no puedo, 30, 30 con 20, van los dos corrales, 350 y 370, 30 con 20, 50, no me las dejé, vamos, vamos Pablo, Pablo, no me las dejé, 30, 50, 70, 70, 80, 80, no me las dejé, son muy buenos, 80, 31, 30, 80, 6, también, 378, de frirlos también, arriba, están los 30, 28, muchachos, son de corral, no hay problema, si no les van, déjenlos, son de corral, son especiales, son livianos, hay 30, hay 30, los vendo, 28, 29, por lo menos que me diste, si no, no los puedo vender menos 30, 29, 20, 50, 70, 30, con 20, gracias a los dos. Con los 4 Iván, 27 pesos 7, con 20 Pablo, con 20, 7, 1, 7, 2, 27 y vendí, de 8, 27, 28, cualquiera arriba, salimos, 28 acá, 28 toqué, 28, 1, 8, 2, 8, 3, 28, 28, 1, 8, 2, 28 y vendí, ¿quién le puso? 28, 20, 50, 28, 20, 20, 1, 8, 2, 28, 20, vendí, mirá que hay dudas, arriba, los 28, 26, 28, salimos, son buenos, no hay que no, muchachos, son vos, 28 allá, 28, 1, 8, 2, 8, 3, 28 y vendí, no más.